vamos a ver ahora el tacógrafo digital la diferencia básicamente es que utiliza tarjetas utiliza chip en vez de utilizar discos diagrama en vez de utilizar papel debéis de saber que el tacógrafo digital memoriza datos los muestra en pantalla se pueden imprimir en un papel térmico y además se pueden transmitir a otros dispositivos que sepáis además que mide la velocidad hasta 220 kilómetros por hora curioso nunca en un camión va a ir a 220 kilómetros por hora pero hay en algún sitio donde a lo mejor os lo pueden preguntar pues el tacógrafo digital mide o registra hasta 220 kilómetros por hora qué partes tiene el tacógrafo digital pues mirar consta de una pantalla en la que se pueden ver una serie de datos una unidad intravehicular se le llama así que es la memoria del tacógrafo donde va a registrar internamente los datos va a tener un sensor de movimiento también tiene unos cables de conexión tendrá un avisador que en algunos casos es luminoso y en otros casos puede ser acústico tendrá también un conector de calibrado y descarga para que cuando vayamos a realizar la revisión nos lo comprueben y también cuando descarguemos nosotros los datos y además tiene dos entradas para tarjetas todos los tacógrafos digitales tienen dos entradas para tarjetas importante y ya os lo adelanto en la ranura 1 siempre tiene que ir la tarjeta del conductor que va al volante y en la ranura 2 si van dos personas en el vehículo tendrá que ir la del acompañante si en un momento dado cambian y va a conducir el kiva de acompañante hay que intercambiar esas dos tarjetas siempre en la ranura 1 la del conductor y en la ranura 2 la del acompañante más cosas que sepáis además que lo que son los botones del tacógrafo varía en función de los modelos que tenemos los modelos que existen pero su funcionamiento es muy similar mirar tenemos un botón 1 y un botón 2 que vale para seleccionar la actividad de cada conductor según vayamos apretando nos va a cambiar la pantalla la actividad que estamos realizando la actividad recordar que decíamos que era descanso disponibilidad u otros trabajos pues tenemos para poner una y otra en cualquiera de los dos conductores conductor 1 y acompañante también que sepáis que sólo podemos pulsar ese botón para cambiar entre descanso disponibilidad y otros trabajos porque el vehículo el tacógrafo cuando ese vehículo se ponga en movimiento automáticamente en la tarjeta 1 va a marcar conducción y en la tarjeta 2 va a marcar disponibilidad de acuerdo también que sepáis que lleva un botón para expulsar las tarjetas para extraerla y lleva unos botones de navegación para ir hacia adelante hacia atrás entrar y salir el funcionamiento es muy sencillito no no tiene mayor problema